Hola amigos y amigas, soy José Marza, astrónomo de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y junto al Museo Interactivo Mirador los invitamos a conectarse en Divulgacón, la maratón digital de ciencias más hiperconectadas del último tiempo. ¿Quieren saber cuándo? El sábado 16 de mayo. ¿Quieren saber la hora? Entre las 16 y las 21 horas, horario de Chile. ¿Quieren saber dónde? A través del canal de YouTube y fanpage de Facebook del Museo Interactivo Mirador MIM. Los espero, yo que tú no me lo pierdo. Te esperamos.